Acné vulgar, causa principal del acné, colon tóxico, las hormonas no tienen nada que ver con la piel, la piel es un órgano de eliminación, nosotros eliminamos toxinas a través de la piel y si la piel aparece brotada, manchada o la piel le empiezan a salir ronchas, le empiezan a salir barros, espinillas, corúnculos, le empiezan a salir pústulas, barritos con pus y una cantidad de escamación, o sea, todo lo que le esté pasando a la piel, quiero que entiendan que no está ocurriendo en la piel, está ocurriendo dentro del organismo, de adentro hacia afuera y se está reflejando en la piel, son toxinas que vienen de adentro y que tratan de salir hacia afuera, nosotros tenemos 6 órganos de eliminación, tenemos el colon, uno de los órganos de eliminación más importantes y si nosotros tenemos un colon tóxico, vamos a tener una piel sucia y una piel brotada y una piel con ronchas y una piel enrojecida entonces los órganos de eliminación de toxinas tenemos el colon, hígado, piel, pulmón, riñón y sistema linfático, el sistema linfático es el sistema que transporta la grasa y que tienen que ver con los ganglios y que nacen en el intestino, entonces cuando nosotros tenemos una piel brotada, una piel enrojecida que se ve roja y que se ve con pústulas, es una piel que está infectada, inmediatamente la dermatología le manda antibióticos y le destruye toda la flora bacteriana, el tratamiento no son los antibióticos y el tratamiento del acné no son las hormonas, el tratamiento del acné vulgar, cuando la piel está enrojecida, cuando la piel está llena de pus, cuando la piel está brotada, es una limpieza intestinal, por eso es que el acné significa que el colon está tóxico, que el colon está sucio, que necesitamos una limpieza y que se está reflejando toda esa toxicidad en nuestra piel y debemos realizar una limpieza de nuestros tejidos completamente a través de una higiene intestinal, una desintoxicación general que abarca hígado, que abarca pulmón, colon, piel, sistema linfático y riñones. Una vez que usted se desintoxica, inmediatamente empieza a desaparecer la infección y el brote se empieza a desinflamar toda la piel por completo. Así que el mejor tratamiento para eliminar el acné es una higiene intestinal. Cuando tenemos la piel sucia, la piel llena de rojo, que se llama eritematosa, cuando tenemos una alfombra roja en la piel, que se ve como una alfombra rojiza, que eso se llama con el nombre de rosácea y encima estamos brotados de barros con pus y están rojos, eso indica que la piel está infectada, está tóxica y esa toxicidad viene del intestino, viene de adentro. Cuando el colon está muy sucio por estreñimiento, por falta de fibra, porque no eliminamos bien y porque no tenemos una buena nutrición, el colon se estanca, toda esa materia fecal pasa al sistema linfático y desemboca en la sangre. Y cuando las toxinas entran a la sangre y toda esa toxicidad viene del intestino, empezamos a infectar la piel. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer es una limpieza intestinal y ese brote no es solamente en la cara, también tenemos el brote aquí en el pecho, en la parte anterior y tenemos el brote en la parte posterior. No necesariamente el brote de acné se tiene que ver rojo, cuando está rojo está infectado. Ustedes saben que rojo es inflamación, si no está rojo es menos grave, cuando está rojo es porque está infectado, está tóxico, está inflamado.